Bueno, hoy quiero desde el municipio de La Mesa, en la celebración de los 239 años de la creación de este querido municipio, del cual soy oriundo, enviar como Comandante General de las Fuerzas Militares un saludo muy especial a todos los soldados de tierra, mar y aire que me vamos a recomendar. De verdad que nos sentimos muy orgullosos que hoy acá en La Mesa, Cundinamarca, toda la ciudadanía de este querido municipio haya estimulado a los 55 miembros de las Fuerzas Militares oriundos del municipio de La Mesa. Eso para nosotros se convierte en un aliciente más para continuar adelante sin desfallecer, cumpliendo la difícil misión que hacen los soldados de la patria, cual es la de garantizar la seguridad y la protección de todos nuestros compatriotas. Quiero felicitar a todos los conciudadanos de La Mesa, Cundinamarca, en estos 239 años y desearles que el año 2016 sea un año pletórico en éxito y realización.